El partido del Horcá, pero ese talpazo... Vamos a romper el gol, 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 gol... Fue como una Anastasia, fue como una Anastasia... GOOOOOOOL... Y la uruguaya... Luisita Suárez... Llega delante el Barcelona, le inyectó una anestesia a su rival, le dejó dormido y llevó el serpazo del Uruguay a Luis Suárez. Ahí activó la acción Sergio Roberto, el pase para Luisito Suárez que define como Los Ángeles, con el exterior del pie derecho con toda la intención del mundo, logrando el 0-1 para el Barça. Anestesió primero el Barcelona.